Bienvenidos al Tiempo del Deporte, una actualidad deportiva que en el día de hoy la comenzamos por el apartado de fútbol femenino porque tenemos que reseñar que este próximo fin de semana el equipo del Cultural Asaco comienza la competición en la fase de ascenso a la segunda división nacional. El Cultural Asaco jugará la primera eliminatoria de esta fase de ascenso en el campo del Cádiz jugando el primer partido como decíamos en tierra gaditana y posteriormente lo hará en el campo del Cerrillo la próxima semana. La motrileña se encuentra muy ilusionadas y con ganas de afrontar esta fase de ascenso en la que tienen depositada muchas ilusiones y esperanza. Por lo pronto la directiva ha dado la posibilidad a los aficionados que desean acudir al partido y para ello van a poner un autobús para poder desplazarse. Un encuentro que se jugará a la una de la tarde en las instalaciones de El Rosal. Por cierto, el partido ha levantado mucha expectación en tierra gaditana donde se está haciendo un llamamiento a través de las redes sociales para que acudan. Por parte de motrileña, como también decíamos, también se está haciendo un llamamiento para ver si los aficionados acuden a presenciar este encuentro y el equipo motrileño no está solo. Rocío, en primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. Tú decías que se empezaba a tener de nuevo ese gusanillo que hacía tiempo que no sentías. Sí, es algo curioso porque se te olvida un poco incluso por qué decides en un momento de tu vida dedicar casi todo tu tiempo a este deporte. Se va olvidando con el peso de los viajes, de las horas de autobús, de las luchas de partidos, de entrenamientos hasta las tantas, con frío, con lluvia, todo eso va quemando un poco ese gusanillo y fue un poco lo que a mí me llevó a dejar de jugar al fútbol y de hecho el retomarlo era un poco eso, la ilusión por conseguir un objetivo, el ayudar al equipo a conseguirlo. Una persona que lo ha hecho prácticamente todo en el fútbol, ha tenido oportunidad de jugar en la máxima categoría del fútbol con el FC Barcelona, volver al fútbol, decías que tenía que ser para ser campeona y lo has cumplido. Claro, el objetivo al final siempre, el momento de volver al fútbol se puede hacer cuando sea, pero el hacerlo de esta manera pues es un aliciente y sobre todo el ver ese vestuario de esos nervios, esa emoción todo mezclado, al final para mí eso es el fútbol, es la ilusión por alcanzar algo. Vosotras conseguisteis en vuestro tiempo también unas metas altas, pero conseguir que más de 300, 400 personas se den cita en un campo de fútbol en Granada y con dos autobuses de Motril era muy complicado. Yo creo que ni siquiera los más optimistas lo pensaban. Yo creo que esa ha sido la diferencia, ha sido como para mí un punto de inflexión entre el fútbol femenino que había antes en Motril y el que hay ahora. Ahora hay una afición increíble, hay muchos padres y madres ilusionadas, hay niñas más pequeñas que se miran en estas tres caras y que quieren ser como ellas, el objetivo de las niñas es conseguir llegar hasta donde están ellas, eso se pone la piel de gallina para cualquier niña que le guste el fútbol y que pueda alcanzar algo y el llenado de autobuses, o sea, es que no quiero decir equipos, pero ni en equipos de primera, o sea, yo me he enfrentado, he jugado partidos de primera, había 20 personas en la grada y lo que tiene este club es la hostia, mal dicho, pero es la hostia. Rocío, ¿y ahora qué? Porque ahora tenéis un reto superior. Sí, es lo bonito también, dando pequeños pasos, yo le decía a las niñas, disfrutar lo que hay hoy, porque siempre hay nervios de si no ganamos, si ganamos, todas esas cosas, esas emociones que estaban sucediendo desde que te montas en el autobús Motril, el trayecto, todo el partido, disfrutarlo, porque esto luego se va, vendrán otras, pero este es el que hay que saborear. ¿Podemos soñar con un ascenso? Por supuesto, así de claro, por supuesto. Loli, dices que soñabas con ese gol, ¿cuál es tu próximo sueño? Bueno, pues lo que hemos estado hablando, jugar al liga de ascenso y conseguir ascender, si marco, bueno, perfecto, pero si no lo primero del equipo e intentar ascender sería otro sueño, y bueno, como nosotros decimos, no hay que dejar de soñar. Por lo pronto, a disfrutar, por lo menos. Sí, de momento, a disfrutar este momento, que es algo único, lo que nos está pasando, nunca, ninguna, no imaginábamos convivir algo así. Es un club humilde, llevamos poco tiempo, el equipo llevamos juntas prácticamente dos años, y nadie se imaginaba esto, íbamos cada vez a más, a más, a más, y esto sigue, estamos súper ilusionadas y creemos que podemos dar muchísimo más. A partir de ahora vais a ser el temor, ya no de la provincia, sino de Andalucía. Eso esperamos, que dan miedo y que nos tengan respeto, que ya no los tienen, y eso es lo bueno, que hablen de nosotros. Pero, ¿dónde puede estar la clave de ese campeonato y dónde puede estar la clave de esa liga de ascenso? La clave yo creo que es el compañerismo que tenemos, que remamos todas a uno, y hay que luchar para seguir así, llevarnos igual de bien, o mejor, inclusive, y seguir con esa ilusión que empezamos desde el principio, y ya está, hay mucho trabajo que nos queda por delante, que esto no está todo escrito. Paola, ahora me está viniendo a la cabeza una entrevista que te hice hace aproximadamente dos años, dos años y medio, en el Escribano Castilla, en un partido que jugasteis contra el Numancia, y que perdisteis por una paliza, y tú decías, bueno, ya llegará todo. Parece que ha llegado, ¿eh? Exacto, siempre hemos sido un poco optimistas en ese sentido, cuando empezamos en este club, bueno, yo antes también venía de jugar en el Motriz Club de Fútbol, y la verdad que eran palizas y tras palizas, pero bueno, siempre hemos tenido la ilusión de seguir, de continuar, sabíamos que en algún momento esto tenía que cambiar, y bueno, no ha cambiado de forma radical. Un cambio para positivo, ¿no? Porque las palizas del Motriz Club de Fútbol, cuando salí al campo sabiendo que iba a ir a perder, a salir al campo sabiendo que va a ir a ganar, o por lo menos no perder. Sí, sí, el cambio la verdad que es radical, y no tiene nada que ver, vamos, nada, no es comparable a lo que yo viví hace unos años, a lo que estoy viviendo ahora. Y ahora, segunda división nacional, ¿se puede conseguir o no? Por supuesto que se puede conseguir. Queda mucho trabajo, porque queda mucho trabajo, pero en este equipo nada es imposible, y vamos a hacer todo lo posible por conseguirlo. Vamos a seguir con el fútbol de referencia, aunque lo vamos a hacer en las escalas inferiores, porque tenemos que reseñar que el área de deportes del Ayuntamiento de Motril se encuentra trabajando a través de las escuelas municipales con jóvenes que están en proceso de iniciación. Uno de los grupos es el que tiene 11 años y que se encuentra ubicado en el Escribano Castilla. El equipo de esta categoría los lleva de forma directa Daniel Murúa. Sí, como bien tú dices, que cada año van aprendiendo más, y eso es bueno. ¿Qué hacen este año? Bueno, este año hemos empezado a tener un poquito más de valor, más contacto con el balón. El año pasado era todo basado en juego, en ejercicio, en coordinación, y ahora este año, como te vuelvo a repetir, que estamos trabajando mucho con balón. Veo a los chavales muy, pero que muy implicados. Sí, sí, vienen, eso es la buena alegría, contento estoy por la forma que vienen ellos, los entrenamientos, con frío, con sol, con lluvia, y están aquí, no se pierden un día. Y aquí, mejor todavía, ¿no? Y sí, aquí, porque parece esto, lo estamos viendo que está muy bien el campo, y de verdad que lo disfrutamos mucho. ¿Ha tenido muchos cambios con relación al año pasado, o más o menos se mantiene el mismo grupo de personas? Bueno, ha habido algunos cambios, pero bueno, los niños que no están conmigo, que los tuve el año pasado, siguen estando allá en el cerrillo, y bueno, estamos buscando más evolución, más trabajo para el niño, y fórmalos de una forma para que el día de mañana, los clubes que están alrededor nuestro, lleguen y jueguen y compiten con ellos. Ahora mismo, diversión, entretenimiento, sin preocuparse, si uno es delantero, si es portero, bueno, el portero aún ya sí, y el portero ya sí, tiende a especializar, pero las demás posiciones, bueno, que cada uno ocupe la que más le guste. Sí, indudablemente, y también hasta el portero, porque es una de las cosas de la Fundación Real Madrid, que nos digan que tienen que participar, tienen que jugar todos, tanto como portero como jugador. ¿Y alguno que lleva la camiseta del Madrid se siente de otro equipo? Bueno, tengo, no en esta edad, pero tengo en otras categorías más grandes, que son del Barcelona, pero Barcelona, pero respetan todo esto, vienen con su camiseta del Madrid sin ningún problema. Bueno, pues vamos a conocerlo. Sí, venga. En primer lugar, ¿cómo te llama? Adrián. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Y qué tal? ¿Te gusta jugar o no? Sí. ¿Y eso por qué? Porque soy el capitán del equipo. Eres el capitán del equipo, eso es mucha responsabilidad, ¿no? Sí. ¿Y qué le dices tú a tus compañeros? Hay que jugar, hay que meter muchos goles. ¿Habéis ganado muchos partidos? Uno. Uno. ¿Y habéis perdido? Todavía ninguno, ¿no? Y jugar aquí con tanta hierba, se tira uno muy bien al césped, ¿verdad? Sí. Bueno, venga, que te diviertas. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Joaquín. Joaquín, ¿qué más? Bustos Ruiz. Bustos Ruiz. ¿Y tú de qué juegas? ¿De portero, delantero, defensa? De portero y de jugador. Y de jugador. ¿Y de qué es lo que más te gusta? A mí me han dicho por ahí que a ti, por ejemplo, ¿eres del Madrid? Sí. Pero me han dicho que últimamente estás defendiendo al Barcelona. ¿No? ¿Quién pasa el campeón de la Liga de Fútbol? El Real Madrid, ¿verdad? ¿Te gusta mucho jugar al fútbol? Sí. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco años, ya llevas mucho tiempo jugando, porque yo me acuerdo de ti el año pasado cuando te entrevisté, ¿eh? ¿Te acuerdas tú? ¿Ha aprendido mucho? Sí. Bueno, gracias. Que te lo pases bien. ¿Cómo te llamas? Oliver. Oliver. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco años. ¿Cinco años? Pero eres muy grande, fíjate. Yo te llego por aquí. Eres más grande que yo. ¿Te gusta el fútbol? ¿Qué deporte es el que más te gusta? ¿El fútbol o practicas más deporte? ¿Haces más deporte? No, es fútbol. Solo el fútbol. ¿En qué colegio estás? Es de motil. Es de motil. Bueno, ¿y jugar a fútbol por qué te gusta? Porque te entretienes con tus amigos, etcétera, etcétera. Oye, me acuerdo de ti, el año pasado metías muchos goles. ¿Sigues metiendo muchos goles? Sí, ¿no? ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, ¿cuántos años tienes? Cinco. Cinco años. ¿Y qué tal el fútbol? Bien. ¿Te gusta? ¿Por qué? Porque estás con los amigos pasando un ratito muy agradable. Sí. ¿De qué es lo que más te gusta? ¿A ti jugar de delantero o de defensa? De jugador. De jugador. ¿Tú metes muchos goles? Sí. Sí. ¿Y tienes muchos amigos aquí? No. ¿No? ¿Por qué? Todos esos son amigos tuyos. ¿No? Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Nicolás. Nicolás, ¿cuántos años tienes? Cinco. Cinco años. Oye, tú eres también muy grande, ¿eh? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Y metes muchos goles? Bueno. ¿Qué te gusta más, jugar de defensa o de delantero? De jugador. De jugador. Porque te da igual estar adelante que atrás. Lo que te gusta es darle a la pelota. ¿Y qué tal es tu entrenador? Bien. ¿Te gusta? ¿Enseña mucho? ¿Tú sabes que fue un muy buen futbolista? ¿Y que jugaba en uno de los mejores equipos de España? No, pues ya lo sabes. Tienes que aprender mucho de él, ¿eh? ¿En qué colegio estás? En el Príncipe Felipe. ¿Y qué estudias? ¿Primero? ¿Estás en primero, no? No. ¿En cuál estás? ¿En cuál estás? Ah, ¿estás en párvulo? ¿Todavía? ¿Estás en la enseñanza de primaria todavía? ¿En preescolar? Oye, pues eres muy grande, ¿eh? Tú tienes que ser uno de los que manden en la clase, ¿verdad? No. Bueno, que te lo pases muy bien. Bueno. ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl. ¿Tú sabes que hay un futbolista que se llama Raúl también, que llevaba el mismo número que tú, y que fue jugador del Real Madrid? Sí. A ver, no te gustara a ti ese futbolista, ¿no? ¿O sí te gusta? Sí. ¿Tú de qué te gustaría jugar? ¿De delantero o de defensa? Raúl era delantero y metía muchos goles. Tú también. De defensa. Ah, tú de defensa, tú de defensa. ¿Qué tal te lo estás pasando aquí? Bien. ¿Estás aprendiendo muchas cosas? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Jugar. Jugar. Y divertirte. ¿En qué colegio estás? Reina Fabiola. Reina Fabiola. ¿Tú ya estás en primero o no? No. Tú también estás en párvulo. ¿También tienes cinco años? Seis. Seis años. Oye, tú eres más grande que los demás, ¿eh? De altura. ¿Verdad? Sí. Bueno, que te lo pases muy bien. Me llamo Luca. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis años. ¿Y te gusta el fútbol? ¿Por qué? Porque me lo paso bien y juego con mi amigo. Y aparte de jugar con tus amigos aprendes muchas cosas, ¿no? ¿Qué tal es Dani Murúa como entrenador? Bien. ¿Te gusta? ¿En qué colegio estás? No sé. ¿No sabes el nombre de tu colegio? En el Francisco Mejías, ¿no? Me lo están diciendo por ahí. Y me lo paso bien con todo mi amigo y juego en el colegio. Venga, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos, ¿cuántos años tienes? Cinco. Cinco años. ¿Te lo pasas bien aquí? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta cuando estás aquí? ¿Jugar con tu amigo o jugar al fútbol? Jugar al fútbol. Y jugar con tus amigos también, ¿no? Sí. Todos estos son amigos tuyos, ¿verdad? Sí. ¿De qué te gusta? ¿Meter goles o que no los metan? ¿De defensa, delantero? De defensa. ¿Cuánto tiempo llevas jugando al fútbol aquí con Dani? ¿Dos años? ¿O tú te acabas de incorporar ahora? No lo sé. No lo sabes, ¿no? Venga, ¿cómo te llamas? Fernando Pérez Reyes. Fernando Pérez Reyes. ¿Y tienes cuántos años? Cinco. Cinco años. ¿Y tú? ¿Me han dicho que eso de jugar al fútbol, pssst, o se te da bien? Se me da regular. ¿Por qué se te da regular? Porque a veces hay niños nuevos. A veces hay niños nuevos, pero a mí me han dicho que tú le das muy bien a la pelota. ¿Metes muchos goles? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta cuando vienes aquí? ¿Pasártelo bien con tus amigos? ¿Te gusta tirarte mucho a la hierba? No. Pues es blandita. ¿Y el fútbol qué tal? ¿Bien? ¿Tú en qué colegio estás? Santa María. ¿Y eres buen estudiante? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es la asignatura que más te gusta? Educación física, gimnasia. Bueno, que te lo pasas muy bien. ¿Cómo te llamas? Javi. ¿Javi qué más? Alamina López. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Cinco años? Javier es muy grande, ¿eh? Y además llevas mucho tiempo jugando a fútbol. ¿Tú eres bueno jugando a fútbol? ¿De qué te gusta jugar? Que me lo pasas bien con Arón, con Jorge, con aquello. Te lo pasas muy bien con todos, ¿verdad? Y cuando vienes aquí y juegas en este campo tan bonito, pues mejor todavía, ¿verdad? ¿En qué colegio estás? En el Francisco Mejías. ¿Y en el Francisco Mejías también juegas a fútbol? ¿Y tus amigos, cuando tú le dices que tú eres del Madrid? Cuando tú le dices que eres del Madrid, ¿qué te dicen? Ellos son del Barça y del Madrid, algunos. Y a ti te da igual, ¿verdad? Que gane la liga el que más goles meta. Venga, gracias. ¿Cómo te llamas? Adu. ¿Qué más? Oye, Escabuero. ¿Y qué tal juegas a fútbol? Porque me han dicho que tú eres de los nuevos que han llegado este año. Bien. ¿Bien? ¿De qué es lo que te gusta jugar a ti? De delantero. De delantero, ¿verdad? Tú tienes pinta de ser un delantero de esos que mete muchos goles. ¿Tú metes muchos goles? ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta cuando estás aquí? Es jugar con mis amigos. Oye, ¿tú sabes que tu entrenador, que Dani Murúa, fue un gran delantero y que metía muchos goles también? Sí. Y que estuvo jugando en primera división, ¿eh? Con los grandes del fútbol. Era de los que salía en la televisión, que eso ya es importante. ¿A ti te gustaría ser como él cuando sean mayor? Sí. Porque tú quieres ser futbolista. Sí. ¿O quieres ser médico? ¿Qué quieres ser? Futbolista. Y meter muchos goles. ¿Ser Ronaldo o Messi? Messi. ¿Messi, eres del Barcelona? Sí. Entonces, cuando llevas la camiseta del Madrid, da igual, ¿verdad? Bueno, que te lo pases muy bien. Vale. ¿Cómo te llamas? Sergio. ¿Cuántos años tienes, Sergio? Cinco. Cinco, pero en cambio tú, de altura, eres de los más grandes que hay, ¿verdad? ¿Tú te impones sobre los demás? ¿Tú eres el que manda? ¿Verdad que sí? Tú tienes pinta de ser defensa. ¿De qué te gusta jugar? Al fútbol. Al fútbol, de cualquier sitio, ¿no? ¿Metes muchos goles? ¿Y llevas, cuánto tiempo llevas jugando al fútbol? Yo cuando le adelanto a los otros, metes goles. Metes goles cuando los regateas. ¿En qué colegio estás? ¿Cómo estás? En el cole B. En el cole B, en la clase B. ¿Y tú en el colegio también juegas al fútbol? No, ¿por qué? ¿A qué juegas allí? O estudias. Tú estudias mucho. Tú no tienes pinta de muy estudiante, ¿no? ¿No? ¿Eres buen estudiante o no? Sí. ¿No? Bueno, que te lo pases muy bien. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿cuántos años tienes? Sí. Oye, ¿tú te has dado cuenta de que tú este uniforme es distinto al uniforme que llevan los demás? Sí. ¿Eso por qué? Eres portero. ¿Te gusta ser portero? Sí. ¿A qué portero te gustaría parecerte? A Cailo Nava. Ah, ¿sí? Ese es un gran portero, ¿no? Sí. ¿De qué equipo eres tú? Del Madrid. Del Madrid. Oye, este año va muy bien. ¿Te lo estás pasando bien aquí en el área de deporte? Sí. Y llevar la camiseta del Real Madrid pues gusta también, ¿verdad? Sí. Bueno, que te lo pases muy bien. Vale. Un grupo de niños que están en un proceso de iniciación, según reseñaba uno de los padres, Fernando Pérez. Bueno, ha pasado un año, los niños han evolucionado bastante, como habéis podido ver en la entrevista que le había hecho cada uno. Y una cosa que yo quería agradecerte personalmente es cada una de las aportaciones que le hace al deporte en general, pero sobre todo a ese deporte que no se ve que es el deporte de los más pequeños al deporte base. Y quería, en nombre de todos los padres de los niños del conjunto nuestro, darte las gracias, Pedro. Nosotros cumplimos con una obligación, que es informar. Y si los niños disfrutan de esa forma, que es mejor que ellos disfruten. Y además, tú, porque yo creo que cualquier padre está hoy disfrutando viendo a su hijo jugar y viendo en el próximo día, viéndolo en la televisión. Siempre. Uno de los mayores disfrutes que tenemos los padres que venimos los martes y los jueves aquí a ver el entrenamiento con los niños, es verlos cómo están disfrutando ellos personalmente. Y sobre todo, además de ese deporte, de esa actividad física que tienen, es una cosa que es fundamental, que son los valores, esa transmisión de valores que nuestro míster cada día le hace a los niños. Y que los niños se van empapando de esos valores para que cuando sean mayores se les vaya quedando, sobre todo. Hay que ver, tienen una suerte de tener a un auténtico maestro que lo ha vivido en todas las facetas. Tenemos una suerte todos, tienen una suerte los niños y tenemos una suerte los padres de tener a un crack, a uno de los grandes que ha dado el fútbol español, tenerlo nosotros aquí en Motril. Y además de la calidad técnica que pueda tener, la calidad psicológica de transmitirle a niños tan pequeños, pequeñas cosas que sueltas quizás no se verían, pero que día a día, y lo podemos ver después de un año con Dani Murúa, los valores que los niños han inscribido, esa autonomía que los niños van cogiendo y esa capacidad de grupo que están cogiendo gracias a la transmisión que un grande como Dani Murúa le está transmitiendo. El año pasado decías que estabais buscando una serie de empresas para que la indumentaria la tuvierais, conseguiste ya una serie de colaboradores para que los niños tuvieran esa indumentaria. ¿Cómo lo más lleváis este año? Bueno, este año ya los niños, al pasar de edad, son los niños del 2011, ya podían entrar dentro de lo que es la agrupación del Real Madrid, de la fundación del Real Madrid, y como habéis podido ver, ya tienen la equipación que el Real Madrid les aporta. Entonces, gracias a Dios, este año nos hemos tenido que salir a la calle a buscar ese dinero que siempre nos hacía falta para que todos los niños fueran con su equipación. Este año, como habéis podido ver, todos llevan su equipación del Real Madrid, todos llevan su nombre, llevan su número y parecen un gran equipo, creo que son un gran equipo. Eso te iba a decir, parecen, son un gran equipo y seguro que dentro de un par de años, cuando empiecen ya en competiciones un poquito semirregladas, podríamos decir, nos van a dar mucha alegría. De hecho, el míster ya está intentando, ya hemos tenido algunos equipos, no hemos desplazado a Torre Nueva, hemos jugado contra equipos de Torre Nueva y el míster, a partir de ahora, en el último tramo, en la última parte del curso lectivo, lo que pretende es que tengamos una serie de encuentros con otros equipos, que los niños se vayan haciendo un poco a la competición, a esa lucha, a esos partidos contra otros, no solamente entre ellos, y en ello estamos. Yo creo que sí, yo creo que de aquí algunos niños, nos vemos día a día, van a destacar bastante. Una evolución que continúa en las escuelas municipales, porque posteriormente los chicos dentro de la Fundación Real Madrid siguen escalando posiciones y siguen escalando categoría hasta llegar a la de categoría cadete. Cambiamos totalmente de temática, tenemos que reseñar que este próximo fin de semana en la piscina municipal se va a celebrar el Campeonato Provincial de Natación, un campeonato en el que el Real Club Náutico de Motril estará representado por un total de 24 nadadores en diferentes categorías. Concretamente son Ismael Castellanos, Adrián Castellanos, Javi Gijón, Nacho Martínez, Andrea Aijón, Arancha Duarte, Laura Carbelo, Inma Sae, Alex Robles, Martín Hernández, Alba Padial, Claudia Zurano, Edu Molina, José María González, Germán Rodríguez, Miguel Ángel Benítez, Tamara Frías, María Fajardo, Ángela Conde, Julia Crespo, Miguel Torre, María Tamayo, Amalia Martín y Rosa Maldonado. El campeonato se nadará en tres sesiones, sábado por la mañana y tarde y domingo por la mañana. Consta del calendario completo de pruebas individuales y de relevo y es de categoría absoluta. Hay que reseñar que en este campeonato pueden participar todos los nadadores y nadadoras de cualquier edad siempre que hayan mejorado las marcas mínimas exigidas de inscripción y que van a ser en torno a los 400-450 nadadores los que se darán cita en este campeonato provincial en el que van a estar representados todos los clubes de la provincia de Granada. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten, gracias por estar aquí y recuerden que mañana tendrán más actualidad del mundo del deporte y mañana nos centraremos principalmente en ese partido que va a jugar el Motril frente al equipo del Club Deportivo El Palo que se disputará en el Estadio Municipal en el Escribado Castilla. Una de las pocas posibilidades que aún le queda matemáticamente al Motril de jugar la fase de ascenso. Para ello necesita imperiosamente la victoria y esperar que los equipos que están situados por encima, alguno de ellos pinche. Lo dicho, que les esperamos mañana hasta ahora aquí en Telemotril. Hasta luego.